Han descendido las ventas de los carniceros de la isla hasta un 50% desde que dio inicio la cuaresma. Y ante la Semana Santa, carniceros decidieron tomarse vacaciones y cerrar sus puestos. Ante la baja de venta de productos cárnicos de puerco y res, informó Luis Alberto Gómez Cap, secretario general de la Unión de Carniceros de Cozumel. Añadió que también en el rastro municipal han descendido las matanzas. Así es, más que nada baja mucho lo que es la venta de la carne de puerco, ¿no? Antes que entrara la Semana Santa se estaba matando un promedio de 31 puercos. Ayer casualmente se mataron 30, 67, pero son por tres días. Entonces, como podemos considerar, ha bajado la venta un 50% aproximadamente. Míralo, unos se fueron de vacaciones y otros, viendo la situación económica estamos viviendo ahorita, todavía seguimos trabajando, ¿no? Para dar el servicio también a la comunidad que lo necesita, porque no podemos estar cerrando todas las carnicerías, ya que hay gente que realmente necesita del producto fresco y tenemos que darle la calidad que ellos realmente requieren. Pues, nos está yendo bien, nos está yendo bien. Sabemos que el puerco, como ya había dicho anteriormente, el puerco en pie ha subido. Pero lo que es la carne normal al público todavía sigue con los precios vigentes. ¿Por qué? Porque no queremos seguir dañando la economía de las familias cosumeléneas, que dependemos un 100% de ellos, ¿sí? Entonces, seguimos con los precios, nos seguimos ajustando y vamos a procurar seguir dando o vamos a seguir dando más servicio, un buen servicio, como la comunidad lo requiere para que sigamos adelante. Señaló también que en la isla han aumentado las matanzas clandestinas, las cuales están perjudicando seriamente la economía de los carniceros y que además dichas matanzas pueden ser un foco de infección para el pueblo, por lo que las autoridades de salud deberían hacer algo al respecto. Nosotros estamos en contra de este procedimiento, ya que nosotros tenemos un médico veterinario que certifica la calidad del producto que sale de rastro municipal para el consumo, ¿no? Entonces, eso posiblemente vaya a dar un foco de infección o alguna cosa así que se requiera. Pero, te digo, nosotros tenemos un médico veterinario, yo creo que hay autoridades que le compete checar ese tipo de matanza clandestina. Claro que sí, debería poner más atención a eso para evitar que ya se estén matando clandestinamente y como te había dicho anteriormente, se pueda haber un foco de infección, enfermedades que podría traernos problemas, no solo a ellos, también a nosotros, porque nosotros matamos en producto fresco en el rastro, pero como te digo, tenemos un médico veterinario que certifica la calidad que nosotros se exprimimos aquí en el rastro municipal. Con imágenes de Trámite Ancourt, reportó para Notivisión, David Batún.